Convocatoria a toda la ciudadanía en general por este medio se le convoca a sesión de cabildo abierto a celebrarse el día sábado 21 de junio en el edificio de la contaduría a partir de las 9 de la mañana tema a desarrollar socialización de la declaratoria legal del sistema recifal de tela unidad de relaciones públicas. Gracias por ver el video.